y aprendan. ¿Cómo no dedicar en este día un saludo a todas las chicas? A todas las chicas del mundo, desde Alaska hasta Ushuaia, por ser lo noble de este mundo, lo que vale la pena, por haber sacado tanta diferencia de nobleza con los varones. Ustedes no matan, ustedes difícilmente roban, ustedes no mandan chicos a la guerra, ustedes no hacen guerras. Y como dicen las estadísticas, no lo digo yo, de las mujeres detenidas en cárceles en todo el mundo, la mayoría están presas por haber matado a un truán, a un sátrapa que se lo merecía. A veces el sátrapa que tenían al lado. Por ser lo noble de este mundo, gracias. Un beso eterno. ¡Impacto! En Bendita 12 años está todo lo que querés ver. Lo bueno, lo malo, lo terrible, lo bizarro. Mirá lo que tenemos hoy. Fue como lo conté y fue así. Ya lo vuelvo a decirte. Él estaba en todos sus derechos, simplemente me hubiese gustado una comunicación nada más. No tiene nivel. ¿Por qué no te pudiste despedir ayer de las chicas, Diego? Pero porque... Enojada, Janina. No, no, no. Bueno, se enoje, escúchame. Yo veo estos chats de Janina y no los entiendo. Claudia hace seis días me pone un chat liquidando a Maradona cuando yo a ella no hablo desde hace un montón de tiempo. Es Bendita 12 años. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? 20 y 41, 26 grados. No sé, desear feliz día a las mujeres me parece. Sí desear que el día de hoy sirva y concientice, ponga una marca fuerte. No solo en Argentina, porque esto fue en 50 y pico de países. Sobre todo en el ámbito de la justicia, donde tiene que marchar la cosa más rápido para que la mujer esté más protegida de lo que está hasta ahora. Y que era en gran parte el reclamo de hoy. Igual salario, igual trabajo, igual salario. Ahí está. ¿Sabés qué me gustaría algún día, Beto? Poder festejar el Día de la Mujer. Como una fiesta. Eso me gustaría. Ese es el objetivo. Tampoco vamos a hacer un asado. Pero ahora es conmemorado. Bueno, pero ¿por qué no? Se merece más que un asado, Beto. Una fiesta. Se merece más que un asado, Beto. Yargamos algo el sábado. Tampoco te quedé con acá. Hubiésemos traído empanadas acá ahora. Señora, promesa histórica. Histórica. Lo de Messi está en los portales de todo el mundo. Ni hablar en los suplementos deportivos. Lo de Barcelona ha dado vueltas. Lo vamos a ver en el próximo bloque. Comentado por Leo Messi. Claro, esto sí. Inclusivo. ¿Qué le iba pasando a él en cada gol? Porque el momento estaba complicadísimo. Ahora lo vamos a... En el próximo bloque lo traemos. Si quieren, tuiteen. No empiecen a hacer los goles esos acá. Hagan seis goles acá con las... Una cosa es una cosa y otra cosa es otra. ¡Hace un gol, imbécil! Que hay un gol de tener un servicio de salud que se ajuste a lo que necesitamos. Desde siete pesos con sesenta por día emergencia les da a las mamás un pediatra todo el día a disposición. Las veinticuatro horas a disposición para no tener que mover a los chicos a una guardia, por ejemplo, cuando se enferman. Los abuelos, tengan o no tengan obra social, se pueden hacer estudios, hacerse ver por especialistas en poquitos días. Hay una cartilla como de dos mil especialistas y hasta un cincuenta por ciento de descuento en farmacias. ¿Qué me cuentan? Aprovechá la promo de emergencias. Un chico con el abono gratis cada dos mayores. Acordate, 0810-999-8300. Emergencias. Somos parte de tu vida. A la dona o desaparece seis meses o dos días seguidos a la televisión y rumpa otra vez, ya hemos enojado. A ver... ¿Vos realmente no creés que esas cosas le corresponden a Diego? ¿Sus camisetas, sus botines? Digo, ¿fue él el que los usó? No, no, para nada. Creo que son de Claudia. Estoy convencido. Yo nunca me llevé nada. Yo entiendo que Diego haya dicho que esas camisetas son de Benjamín, pero capaz el día de mañana él tiene ganas de regalarle a uno de sus hijos una camiseta. ¿Se la pedí a Benjamín? Está mintiendo. La estabas escuchando recién. Pero por supuesto que la estabas escuchando. ¡Barrida! ¡No te pierdas nada! ¡Acá tenés bendita! ¡12 años! Muy bien, muy bien. La verdad, proeza. Histórico. Titino decía recién fuera del aire, nunca había nada igual. 65 pirulos, esto es lo más emocionante que vi en un partido de fútbol en mi vida. Saltaba, estaba... No, no, en serio. Faltaban un minuto y tenía que hacer tres goles. Bueno. Hace un gol a los... Bueno, mejor vamos a verlo. Vamos a poner el informe. ¿Lo tenemos ya? A ver, bueno, mirá. ¿Qué hace? Ahí está. Lío. Ahí está. Bueno. Acá iba cero a cero. Acá cero a cero, sí. Vamos, ahí meto la pelotita. Pelotita. Acá. Acá bollando y... Este es el uruguayo, Suárez. Bueno, ¿verdad? Bien, ¿eh? Bien, ¿eh? Bien, ¿eh? No es bocoso, Ale. Bien. Por fin en boca. Por fin moja. Sí. Salió mal el arquero a cazar mariposas, ¿no? El arquero, pero bueno. Bien. Bien. Ahí pensaba que era posible, Lio. Sí, pensábamos que era posible, sí, porque no. Ahí la tiraste por arriba. La tiré por arriba, pero bueno, no se pudo. Un garrón y una cagada. Bueno. Y acá. Ahí la agarra Brasilero, puto, este PBT. Fás cerca, fás cerca. Todavía estaban lejos y mirá. Otro, uno abajo estaban. Atención con esta. Mirá qué buena jugada. Mirá, mirá, mirá. Mirá lo que hace Iniesta, mirá. Taco. Ahí está. Ahí está. Maradona no tenés adentro. Festejaste este gol, digo, ¿no? Pensaste que llegaban acá con el 2 a 0. Y acá con el 2 a 0 cambiaba la cosa, qué sé yo. No era posible. De un 4 a 0 que iba más bajo. Claro. Nos habían bailado. De taco, de taco. Es el pase de Iniesta que la mete para adentro. Ahora se pierden un par de goles este. Mirá, mirá. Esta. Esta es muy dudosa. Hace un gol, bésil. Pero penal. Este sí es penal. A ver, pero este sí es penal. No llega y lo tira. Lo baja. Se está cayendo el defensor. Pero lo baja como un conito, ¿no? ¿Cómo? Como un conito. ¿Un conito de qué? Un conito de un cereche que se robó el otro día el perotudo ese. Mirá, mirá, mirá. Se está cayéndose. Para la mil de Barcelona se lo llevó a pagar. ¿Ves que le hizo taco? Ahí le pegaste bien, ¿eh? Sí. Hace un gol, bésil. No hiciste el telefonito hoy. No, Margo, Margo. Estaba enamorado. No, no. Un telefonito para todos los fracasados, los panqueques, esos que critican. Mirá, casi nos llegó el arquero. Se tiró bien. Se lo mandé todo adentro, como el otro día. Se pierde un gol el Paris Saint Germain, ¿eh? Se lo pierde, sí. Cavani se lo pierde, me parece. Mirá, mirá. Una que pega en el palo. Bueno, ahí está. Voy a cambiar todo. No sé si no es esta, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Mirá, mirá. Por arriba el travesaño, mirá. Ah, no, el gol. Esto es el gol. Lo fusiló, lo fusiló. Esto es lo de Cavani, que se quedó todo cambiado, hemos decido. Claro. Quedamos todos con él. Ahí pensaron lo peor, Lío, ¿no? Ahí quedó tirando besitos. No, sí. Fue un error, fue un error. Acá había que hacer otros tres goles, Tití. Y acá estaba. Fue un error. Y mirá lo que se pierde Cavani ahora que le saca. Ah, este. Ah, este es el ataque del arquero. Este parecía Palacio, viste, en la final. Por abajo era. Era por arriba. Acá por arriba, claro. ¿Y esta? Y esta, mirá. Ah, ahí la sacan en la línea. Puto, en la línea. Qué expresión de la hinchada, ¿no, Lío? Oh, no sabés lo que era acá, no. Herbía, herbía. ¿Y acá? ¿Y acá? ¿Y acá? ¿Y acá? Como la de la hermana Neymar. Pasa cerca, una delirio. Casi, 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 sí. Casi, casi. Sí, bueno, pero no se pudo, qué sé yo. Próximo gol. Bueno, acá Pimpón. Acá se va por arriba. Sí, Pimpón lo mandó ahí este muchacho Morata que... Arda Turán. Arda Turán. Mirá, ¿y esta otra? Mirá. Dale, ponelo. Mirá, mirá, mirá. Di María, ese es el fideo. Ese fue Di María. No rompió, no rompió. Sí. Angelito caído. Ah, mira, mira. Uh. No, acá nos dimos duro, ¿eh? Acá nos dimos duro porque... Este es el de Neymar. Mirá cómo se le actuaba a Neymar. Mirá. ¿Ese lo enseñé yo, Beto? ¿Cómo lo enseñaste vos? ¿Ese lo enseñé yo? Tiro libre más o menos, tirá. Igual emocionante, como dice Tití, hubiese sido con la camiseta argentina. No, bueno, pero... Ya empezaste. Ya empezá a molestar. Ya empezó, Messi. Pero pará, lo más emocionante de tu vida es con la camiseta argentina. Es Italia. Pero yo no dije que se emocionó Messi. A ver si le pueden callar a la desubicada de esta que está diciendo. ¿Esto acá no hubo nada, Tití? ¿Qué le importa, chaval? Este no, este no, este no, este no hubo penal. Este no fue penal. Este no fue penal. Este no fue penal. Mal aliento le cobro. Este es como Mirta Legrán, Beto. Tiene tres kilos de rebosque de maquillaje. ¿Cobró penal? Esto no fue... ¿Cobró penal? Sí, esto sí. Ese no fue penal. ¿Qué cobras? Tití, no se vende uno. Y faltaba uno, ¿no? ¿No faltaba uno todavía? ¿Están diciendo que le regalaron? Ahora, mirá la jugada que hace Neymar. ¿Acá ya está en el suplementario? Acá ya estábamos, se vea, acá estábamos. No hubo, no hubo suplementario. ¿Qué no va a haber? Cuatro minutos y pico. Cinco de suplementario. O un partido, no un suplementario. Ahí no estaba adelantado, ¿eh? No, no, no. No era la defensa de Oca. El de agárrate... Qué partido increíble, histórico. Porque la verdad... No, tremendo, tremendo. Era pecho los millachos de París, ¿no? Un ayudín, no hubo. Tremendo pecho frío, tremendo cagón. No, no, sino qué. ¿Vos le hablabas a los jugadores en pleno parqueo? Sí, yo decía de María Soputo. Pero en francés, ¿qué le decía? C'estu de mea, de todas esas cosas. Bueno, a ver. Bendita Messi, robo histórico, mejor dicho. Dos penales de regalo. Cinco minutos de regalo y un penal en contra cobrado. Messi hoy no la tocó. Mirá, otro Cristian. ¿Otro? Otro Cristian, otro pelotudo. No, no, no. Dejen de joder con Messi en Barcelona, brilla, pero acá es un verdadero pecho frío que se queda allí y no regrese más. O sea, ni siquiera tiene el nombre él, porque es Leandro Votre. ¿Quién es Leandro Votre? Qué grande, bueno, la verdad. Está más claro que si no fuera por Neymar no ganás hoy Messi pecho frío. Está más que claro que si no fuera por Neymar no ganás hoy Messi pecho frío. Hacé un petizo al negro. Vení vos, vení vos. No sé ni cómo te llamás porque tampoco tenés nombre. Sos un nene, ¿eh? Vení vos y mamá me lo regreso. No, no, no. No le piste a Messi, ¿eh? Bueno, tus deudas no tienen fin. Entra en corefin.com.ar y encontrá tu sucursal más cercana. Además, sacando tu préstamo hoy, la primera cuota la pagás en abril. La escuchaste bien, en marzo no pagás nada. Corefin te ayuda siempre. Corefin tiene un préstamo para vos, mirá. En Corefin cada historia tiene su préstamo. ¿Y vos qué esperás? Vení a Corefin y en 15 minutos, llévate hasta 50.000 pesos. Corefin, préstamos para vos. Bueno, el lío con las camisetas, con Claudia, otra vez se irrumpe al aire Maradona. Sí, está viendo al aire Maradona últimamente, ¿no? Me pregunto si tiene una tablet encima, va donde va con la televisión, pues si pasa a Canal. Esto es por las camisetas. No está muy ocupado. Por todo, los trofeos, las camisetas, todo lo que guardó Claudia a lo largo de la carrera de Diego. 450 objetos que Diego dice que son de él, pero bueno, hay que ver. Porque a Claudia el año pasado la sobreseyeron. Él le inició una denuncia por apropiación y la sobreseyeron. Así que... Claro, la pregunta es, ella guardó durante todos estos años esos objetos. Si no los hubiera guardado Claudia, ¿estarían hoy o se habrían desperdigado por cualquier cosa? Estarían por el mundo y no sabrían nada. Barra, barra, no dejan de ser las cosas de Diego. ¡Cabarra, carajo! Él no pudo demostrar en la causa que las cosas le pertenecieran a él. Así que puede llegar la duda de si... Todo lo de por... Todo lo de por... Hay una obligación moral en todo caso, no legal. El que jugaba la pelota era Maradona. Claro, pero hoy el suceso no debería ser moral. Bueno, mire lo que pasó. Yo se lo dijo a él. En un nuevo capítulo mediático de las alocadas idas y vueltas legales y afectivas entre Diego Maradona y Claudia Villafáñez, la madre de Dalma y Janina contó lo lindo que la pasaron con el 10 en el cumpleaños de Benjamín, el nieto de ambos. Pero todo fue en el marco de un reclamo que le hace Maradona para que se le devuelvan más de 450 objetos que acumuló en su carrera. Asunto que el tená boga burlando presentó de manera muy particular, ¿viste? ¿Vos realmente no creés que esas cosas le corresponden a Diego? No sé, hay que ver, hay que ver, hay que ver. ¿Sus camisetas, sus botines? Digo, ¿fue él el que los usó? No, no, para nada. Creo que son de Claudia. Estoy convencido. Bueno, este... Seguimos. Yo nunca me llevé nada. Yo nunca me llevé nada. Estamos en democracia y en libertad. Yo entiendo que Diego haya dicho que esas camisetas son de Benjamín, pero capaz el día de mañana él tiene ganas de regalarle a uno de sus hijos una camiseta. ¿De la perita Benjamín? ¡Fácanme! Claudia, Maradona el otro día contó cómo había sido el encuentro entre ustedes. ¿Cómo fue? Mejor que no hablemos. Mejor que no hablemos del encuentro porque todos ya lo hablen. Hizo un quilombo, padre, para la noche lo que hizo acá, ¿viste? Que quede así como él lo dijo. Nos juntamos acá en el cumpleaños de Benjamín. Ah, ¿no fue así como él lo contó? ¡Claro, boludo! Somos familia, vamos a ser siempre familia, le guste a quien le guste. Tomá pavo. Lo puedo decir yo, si me lo vas a decir. Lo pasamos increíble y estuvo todo perfecto y estuvo hasta las seis de la mañana. Claro. Y bailaron bastante ustedes dos, ¿no es cierto? Ay, cómo me gustan estas cosas. Chaña, yo no digo nada. Se lava las manos. Ok, bailaron. Estuvieron bien, paz y amor pleno y bailaron toda la noche. Que desagradable. Eso se lo fue a hacer creer a un chico de cinco años. Mira vos, pobre las otras. Diego es bien enamorado de Clau. Eh, Diego es bien enamorado de Clau. Escúchame... Te quiero, te quiero. Escúchame, Claudia, ¿podrías reconciliarte alguna vez con Diego? ¿Pero cómo vas a decir una cosa así? Como pareja, porque para vos es un tema cerrado. Imagínate. No, no, como pareja no, porque para mí es un, no sé, es un tema, una cosa que ya pasó. No, no, que esto quede bien claro. Piel a su estilo, polvorita por naturaleza, Diego no tardó en materializarse en escena en forma de una furibunda. Voz en el teléfono pa' poner los puntos sobre las sillas. Y como era de esperarse, se despachó con un alegato desgarrador, doña. Hola. Diego. Hola, Diego. ¿Cómo estás, Diego? No me vas a putear, ¿no? A cruzarlo, Diego. No, no, que tranquilo, que no te voy a putear porque no, no tengo nada ninguna cagada. Para siempre y por siempre, te amo. Primero quiero aclararte, el museo no lo empezaron ni Cópora ni Maradona. Lo empezó la señora Claudia Rosana Villafañez con el señor Javier. ¿Me entiendes? Esto se está mintiendo. La estabas escuchando, recién. Pero por supuesto que la estabas escuchando. La cadena. Suelta la cadena. Aparte, me parece, me parece... No, lo que quería embragar, embragar, Diego. Fuera de lugar, lo de burlando, porque yo burlando, a burlando lo conozco. De madrugada, de noche, de mediodía, de tarde y de Bermud. Vos querés defender lo indefendible, lo indefendible. Y vos sabés que estás perdiendo, estás perdiendo 10 a 0. Estás perdiendo 10 a 0. Y aparte, primero que no sabes jugar al fútbol. ¿Qué tiene que ver? Primero. Que sos muy burro jugando al fútbol. ¿Por qué no te pudiste despedir ayer de las chicas, Diego? Pero porque... Está enojada, Janina. Tweet de Janina Maradona. La mega organización para que nos plante a Dal, Benja, mamá y a mí, ¿quién la organizó? ¿Alguna amiga de Rochu que pueda darme la data? Es duro, ¿eh? Yo veo estos chats de Janina y no los entiendo. ¡Qué conflicto! Clavia hizo su museo, no con un film comercial, que fue en su casa. Y Blanco fue quien hizo la página de Diego Maradona, no el museo. Ah, bueno. Javier es un profesor de computación del Colegio de las Nenas y fanático de Diego, y fue quien se encargó de esa situación. Es un circo todo lo que pasa alrededor. Dadas las floridas circunstancias con los eternos encuentros y desencuentros de rigor y las históricas prendas y timbos del Diego en disputa, todo indica que el volón que en el universo maradoniano puede llegar a extenderse por tiempo indeterminado. Después se queja al abogado que no tiene crédito en el celular, se la pasa de una persona en la televisión. Ahora, no entiendo cómo para un cumpleaños de un chico de 7 años termina a las 6 de la mañana. ¡Claro! Ustedes conocen mucho a los chicos. Me pareció entender que no fue. Y los grandes siguen. Pareció, no sé, yo entendí mal, o me pareció entender que no fue. Que los dejó plantados. Por las palabras que dijo Janina. No, 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 no. Hubo un encuentro. ¿Quieren poner un buen informe de nuevo, chicas? No, no. Hubo un encuentro del que Claudia con mucha perspicacia y deja picando que... Que lo fue como fue como lo contó él. Claro, claro. Y iba a haber una despedida a previa de este otro viaje que se frustró. Mal organizada porque nos encontraron. Cuando dice Rochi, pensamos que se refiere a... A Rocío. A Rocío. Que es la compañera actual de Maradona. Ok, pero en esa despedida entonces estaba organizado que se iban a encontrar todos. Y él no fue. Y él no fue. Ahora dice la mega organización para que no podamos despedir. No sabías una cosa, ¿no? Bueno, quedamos afuera. Yo le creo todo a Claudia Maradona. Sí, yo también. Yo le creo cada una de sus padres. Yo creo que él en algún momento le regaló todo, cedió todo a Benjamín. Y bueno, si ya lo cediste, lo cediste. Él después se acordó de muchos años que ella tenía estos botines, estas camisetas que ahora le está reclamando. ¿Por qué no las tiene Benjamín? La justicia dijo que no. Benjamín tiene siete años. Yo estaba a punto, lloró en el campito. Maradona, que yo sepa, en este momento necesidad de plata no tiene. No. ¿Cómo entra Tontín, Tontín? ¿Qué es lo que dice Tontín? Tayana. Tayana. Hay un poquito de celos con el rubio, el novio del novio. Siempre. Siempre. A mí sigue enamorado Maradona porque si no, no tiene esa calentura. Es imposible. Si vos terminaste una relación y a ti esa relación, ¿no te importa? Es imposible que vos sientas tanta rabia y tanto odio contra una persona. Él es Maradona, tiene una personalidad que a él le gusta que todas sus mujeres estén cerca de él. Es el perro de los velos. Le gusta eso también. No sé si significa que sigue enamorado de Claudia. Quizás buena onda el punto. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Edith, Edith. ¿Qué? Edith. Edith. Yo suelo desolgar. Oh. Porque la está defendiendo a Claudia. Sí. Y Claudia no tiene razón. ¿La definió Claudia? No tiene razón. No le tendríamos entendiendo a ustedes. No, clarísimo. No tiene razón. No tiene razón, ¿o qué? Francesco Music, lo que se viene es increíble. Francesco Music Experience te acerca. Séptimo día del espectáculo que tanto estaba esperando tanta gente. De Cirque du Soleil, inspirado en Soda Stereo, en la obra de Soda. Ya hay un montón de gente que tiene su entrada. Mirá lo que se viene. La nave vuelve a partir. Baja Francesco y vivir séptimo día no descansaré. Participá en los sortidos para ganar entradas para todas las funciones y acceder al Backstage para conocer a los artistas. Seas o no cliente BBVA. Con Francesco Music Experience viví séptimo día. BBVA francés. ¿Qué temita el de Charri? Porque nos desayunamos por el propio de Charri, en realidad por el representante de Charri que le transmite que la participación que iba a tener en la miniserie dedicada a la vida de Sandro, que lo iba a tener como protagonista, lo dejan afuera porque, según habría dicho Tomás Yankelevich, me dividís la pantalla, querido. La gente que es anti-K va a ser sapi y no te quiere ver. Lo cual, si vos querés, la aplicación técnica de un gerente de programación se puede tomar. Bueno, luego Yankelevich lo que dijo, que no era cierto, que eran puramente razones artísticas 100% y que en realidad el tema era que... Y yo me voy a Miami y no me jodan. Me voy a Miami y ya está. Pero independientemente... Rita Cortés. Rita Cortés es lo que dice que quería un Sandro con alguien que fuera un desconocido. Un actor desconocido. ¿Para qué lo convocan? Bueno, ahí es donde entra la contradicción. Igual ese argumento es pobre. El argumento de decir no porque es muy famoso y queremos... Yo escuché más de un director decir... No, no es la primera vez que pasa eso. Preferí a alguien que no distraiga tanto con una ciberta, pero pongamos. También lo que dijo él fue que, como la producción la hacía una productora fuera del canal, él no sabía hasta qué instancia habían llegado en la negociación con él. Habló Rita Cortés, más kirchnerista que Pablo Charly todavía. Y dice, no, la verdad que no es como dice Pablo Charly. Querían un desconocido y más joven. No estaba en la lista inicial. Entiendo que después habló Caetano, no creo que lo tengamos en el informe. Ah, está. Que pareciera como que apoya lo que dice Charly. Confirma literalmente que hubo prueba de vestuario, que hubo prueba de maquillaje, como dijo Charly, que estaba hablando de Blas, que incluso se habría hablado la parte contractual de La Plata y que cuando él se fue de vacaciones le habían prometido que el papel era de él. ¿Por qué Charly diría que el papel era de él y que le dijeron lo que le dijeron? ¿Para qué va a mentir? ¿Necesita Charly? No, pueden haberse lo transmitido mal. Pueden haberse lo transmitido al representante mal. El representante es Alejandro Banelli. Yo creo que eso lo comentaba a Luisito Bremer en un móvil. En el teatro me consta que no están llamando kirchneristas puros, esto es, gente que se exhibió públicamente en su momento, o que ahora en redes sociales tienen actividad fuerte. Porque la gente... Porque piensan que te saca los 100 espectadores. ¿Recordate lo que le pasó a Daddy Breva cuando salió con su espectáculo por el interior del país? También, es verdad. Después si es censura, si está prohibido, si es la lógica de un empresario que piensa con el bolsillo, se puede discutir. Pero que está pasando, está pasando. No sé si llegó a la tele. A ver el informe. Parece que como la grieta no alcanzaba, ahora arrancaron las censuras y el que sufrió en carne propia fue el talentoso actor Pablo Echerri, ¿viste? Que habría sido convocado para participar en una miniserie que contará la historia de Sandro de América, pero al parecer una mano negra lo habría borrado de un plumazo, Doña. Ayer hablamos con Pablo Echerri por esto que contó él en Clarín, que lo sacaron de la miniserie de Sandro por su pensamiento ideológico. ¡Sandro es mi vida! Yo nunca falté la verdad, ya tengo casi 50 años, nunca lo hice. Muy bueno que... ¿Se comunicó alguien con vos después de que lo hiciste público? ¡Qué miseria! Con un nuevo gerente de programación, ¿crees que te pueden volver a llamar para la serie, Pablo? Eso ya es harina de otro costal. ¡Mienales! Él estaba en todo su derecho, simplemente me hubiese gustado una comunicación nada más. Corta la bocha. ¿Cómo se vive un momento así? Es un poco triste, es un poco triste y un tantito cruel. Imagínate. La que salió a hablar de Rita Cortés y dijo que Pablo miente. Miente que algo quedará. Pablo Chavis fue, se probó maquillaje, estuvo reuniones, le oyó guiones. Yo, la verdad... ¿Y Caetano? No sé qué le pasa a Rita Cortés, si está con el whisky o qué, pero... ¿Caetano? Pablo, ¿estuvo? Si está con el whisky o qué. ¿Qué le decís a Rita Cortés que dice que en realidad nunca estuviste pensado para ese papel? Escuchen, escuchen. Que la amo, que la amo. Tal vez hay cosas que no sabía, Rita. Amarse el uno al otro. Eso es una información basura, que es importante que ustedes la chequen. Nunca el proyecto estuvo pensado para Pablo Echarrí. Nunca el proyecto estuvo pensado para Pablo Echarrí. ¡Chan, chan! Estuvo pensado el proyecto de Sandro para un actor que tenga 20 años. Lo lamento por Pablo, que es muy guapo. Yo siempre quise a un Sandro interpretado por un actor desconocido, al menos no tan popular, que uno pudiera ver a Sandro cuando está mirando la serie. Lamentablemente, en este caso, la figura de Pablo es tan fuerte que uno iba a ver a Pablo en vez de a Sandro. A mí me encanta como actriz, pero es re***** saliendo a decir es un mentiroso re*****. Si está con el whisky o qué. Acaba de perder un trabajo, Charrí. Churro, churro, churro. Charrí no se va a morir por no hacer esta miniserie. No. Los actores que son tan solidarios entre sí siempre, lo acaban de sacar de la serie. Y ella sale a decir mintio. ¡Se vuelve loco! Yo, la verdad, con certeza, no sé. Simplemente hablo que en el caso de que se haya tomado una decisión de sacar a Pablo de un proyecto, teniendo en cuenta o tomando como concepto que divide la pantalla, me parece triste y peligroso. Nunca el proyecto estuvo pensado para Pablo Echarrí. Con respecto a esto de Pablo, que no sabía exactamente lo que había pasado, porque era temprano, en la tarde, yo mencioné que me parecía que el proyecto tenía que ver primero con alguien más joven. Nunca el proyecto estuvo pensado para Pablo Echarrí. Yo los escucho hablar a ustedes y lo que yo sé con respecto a lo que ustedes dicen, es simplemente los escucho y me entero por ustedes. Se lavó las manos y lo entregó. Para vos, ¿qué pasó en esa contratación que no fue? ¡Ah, caselita! Si Tomás Ankelevich y después Rita Cortese, que está cerca de ese proyecto, me dicen que... ¡Dale, ponelo! Que nada que ver que el perfil que estaban buscando era alguien lo anti Echarrí, no quitando el mérito de Echarrí, sino que a todos nos quedó claro que querían a alguien que no fuera una figura tan fuerte como para que te olvidaras de Sandro. A mí Echarrí me cae bien y me apena si pierde laburo por su exposición pública y política. ¿Te quedó claro? A mí hay productores que me dijeron, yo no te contrato un ca... ¡Qué cacas! ¿Cuál es el argumento, Beto? No me puedo permitir llevar una persona que... Yo supongo que un 15% de gente no la va a ir a ver por su ideología política manifiesta, ¿no? Fuerte, muy fuerte. Che, pobre Echarrí, ni que hubiera cometido un acto terrorista en contra de la humanidad. Y si revén la medida y dan marcha atrás, total, ¿qué le hace una mancha más al tigre, no? Tuvo la reunión con el productor, tuvo la reunión con el director, una reunión súper amena. Hablaron de la vida un poco de Sandro. ¡Es todo para mí! ¡Es todo! Nosotros nos fuimos de vacaciones sabiendo que el próximo proyecto que teníamos para el año era ese. Se llegó a arreglar algo de plata. Menos de 15 mil pesos no puedo ganar. Después de la producción a mí me llegó la noticia de que Pablo no estaba contemplado por el canal. ¡Te tienes que ir! Me pregunté cuál era la razón, qué razones artísticas había sobre eso. ¿Quieres bailar eso? Y bueno, y me llegó, no me lo dijo nadie de persona a mí, pero lo que me llegó a cual fue la frase de que, bueno, que no había interés por cuestiones políticas porque dividía al público. Cuando volvimos, nuestro representante nos contó que lo llamaron una persona, una mano derecha del gerente de programación de Telefe y le dijo que, bueno, que bajaba Pablo de esta situación y que esencialmente porque le dividía la pantalla. Tomás Yankelevich y la baja de Pablo Echarri fueron decisiones 100% artísticas. ¿Sentís las represalias políticas? Hay odio, hay mucho odio. ¡Correcto! ¡No! Me parece que es un argumento que es elenable. La cosa no termina acá. ¿Estás llamados de actores para... Sí, muchos. ¿Sí? Muchos compañeros, amigos. Micho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón. ¿No te llamó? ¿No? Pero la puta era Román, ¿eh? Si bien no está 100% confirmado que las razones son netamente políticas, los productores se van a tener que poner las pilas. Porque si van a elegir elenco por sus simpatías políticas, van a terminar haciendo televisión a puro dibujito animado. Salvo el morochito zamba, que vaya a saber a qué lugar del planeta lo desterraron. ¿Qué queremos? ¿A Rita Cortés y a Caetano? Bueno, a Caetano. A Rita Cortés y luego como que reculó un poco, ¿no? El uno le dijo una cosa y el más te dijo otra. Bueno, al director. Yo al director. Al director. A Caetano. Sí. Y a Charly, ¿por qué no? ¿Se acuerdan de la película Plata Dulce? Cuando le vienen a decir... La financiera no va mal, Bonifati. Y él dice, ¿cómo? Arteche se estaba rajando. Acá se estaba rajando el pibe en tanque de vis. ¿Se va a Miami? Porque se va a Miami, por cuestiones particulares, se va a Miami. Capaz que el tipo dijo, muchacho, arréglense. Yo me voy a Miami. A mí el Charly me gustaba, pero el que venga... Y capaz que el que viene dice, che, no, el Charly es muy ca. Puede ser. Puede ser. La verdad es triste. Lo dice... Estamos hablando casi naturalmente de algo que la verdad que es casi de lista negra. Es de lista negra. Como no nos gustaría que mañana casero o algún muchacho que le gusta más el pro, le falte trabajo por decir públicamente me gusta tal cosa. Yo me parece que hoy también lo deslizaba en el móvil con Luisito. No son, por ejemplo, Charly, Nancy Duplá, chicos que hayan sido virulentos en el discurso. Hay algunos que son, ¿por qué este? Por Macri. Y le ponen adjetivo fuerte que vos decís, bueno, es agresivo, es agraviante cuando hablan. Me parece que no es el caso de eso. Bueno, Charly trabajó... Y no te lo bancás en la foto con Cristina Kirchner. Charly tuvo su productora con Martín... Con Martín Sheffel. Con Martín Sheffel, que era de otra opinión política y trabajaron perfectamente. Igual, más allá de lo que digan los gerentes, la gente es muy combativa con las figuras que quizás dijeron sus posturas políticas. Yo recuerdo un video que se hizo viral. Yo recuerdo un video que se hizo viral que eran Nancy Duplá y Pablo Charly comprando zapatillas en Nueva York, como esta cosa de decir, ah, mirá, ellos vienen a comprar a casa... Son videos para la leche. Me parece que es mala leche. Por parte de la gente también tendrían que recapacitar. La verdad que para mí, para ellos, decir su postura política públicamente les complicó la vida. Les complicó la vida, porque la verdad que no sé, aparece, o sea... ¡Acabá la carajo, se replicó de una vez! No formaron ninguna productora, no es Andrea del Boca, que está es dudoso todo el dinero que le dio el gobierno anterior. Me parece que les complicó la vida. Y la gente y el público común es injusto con Nancy Duplá y con Pablo Charly, solamente porque dijeron que avalaban el proyecto del gobierno anterior. Beto, vos que lo conocés, ¿qué ideología política tiene Andrisi? Digo... ¿Para ponerlo Andrisi? Sí, sí, la vida de Sandro es Sandro. Pero si no lo quieren poner Andrisi, porque distrae, lo vas a poner Andrisi. Diciendo Sandro en mi vida, en la minicía. Vos te morís de hambre como gerente, Marito. Muchos Sandros que iban ahí relatando gran parte de su vida. Y una parte de su vida como madre... Antes que se convierta en fantasma otra vez. Eso te iba a decir. Claro, lo tenemos acá. Andrisi fue fantasma de Sandro. A nosotros se nos aparece Andrisi a las 4 de la mañana. Si hay un capítulo extra de Sandro después de la muerte, es Andrisi. No jodamos. Es verdad. Oye, no, pará. No, no, pará. Ahí está, mirá. ¿No lo ves, pará? Es el regreso. Mirá, esta carrera de Robert Roja. Después de siempre te amaré, es gitano. Claro. De la época... No, está bárbaro, Andrisi está espectacular. En un fantasma en vida. No. En la manguerita. ¿A dónde está mi... Puede haber Rizzo. El querido Rizzo dice que no está pudiendo trabajar. No trabajará porque por ahí no le interesa a los productores o porque también tiene una marca. Rizzo sí es un poquitín más picante cuando se... Yo lo escuchaba recién a Edith. Mucho más picante. Mucho más picante. Ahí yo puedo entender. Charly y Nancy lo que hicieron fue decir que simpatizaban... Bueno, Ofito Paez. Ofito Paez que dijo me dan asco los jugadores. Tampoco hay mucho trabajo. ¿Eh? Lo llaman Rizzo. Dicen, no me llaman, estoy prohibido. Tampoco es que hay mucho trabajo. Y no, no. Te lo dicen los propios. No sé si Rizzo dijo que está prohibido. Dijo que no la está pasando bien. ¿Está el informe? A ver. A ver. Defensor ferviente de los K. ¡Mire! Esta etapa que es mucho más salvaje que la de los 90, pero es la raíz, es la de los 90. Eso te tiene que indignar. No que yo me ponga mal o bien. Eso te tiene que indignar. Como tipo joven que sos. Te he dado cargo de eso y te agradezco que me has dado. No, no, no. Se trata de buena frase. No buscate la frase para... La verdad que no tengo más ganas de hablar con vos. Te lo agradezco de corazón. Acá siempre que hacemos una charla, charlamos. Pero como gente civilizada. ¿Puedo entender tu opinión? Esto no es civilizado. No. Decir la verdad. Claro. Debe ser que se macanea bastante. No me estás dejando el tiempo para hablar con la otra gente. De verdad. Me está faltando el respeto a mí. Te agradezco por haber. Gracias, gracias por haber. Aguérdame su mano. Alfredo, se oculta mucho la realidad. ¿Qué se oculta? Se oculta la realidad. De verdad, sin posibilidades por el aire, no hay ningún problema. Sabes, quedamos todos contentos, amigos. El disenso. Todo verso es eso, hermano. Cuando la gente se muere de hambre, eso es verso para maquillar una realidad brutal que tenemos. No jodamos más, por favor. Gracias, Alfredo. Está bien. Te veo hoy. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Ya, date vergüenza que sos un joven con tanta, con tan poca... Bueno, a ver, Alfredo... Ya, 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 Adrián. Dejá, que se exprese, que diga lo que quiera. Gracias, Alfredo, sigo con vos. Te estoy diciendo la verdad. Eso es lo que te jode a vos. Bueno, a ver, Alfredo... Dejá, dejá. Vale. Hoy, a sus amigos, lo llaman. En marcha un proceso de destrucción. Detenida la última persona. ¡Dale, ponelo! ¡Dale, ponelo! Más duro ese brazo, más duro. ¡Muy bien! Detenida la Argentina para todos. Detenida la Argentina para todos. Bremer, ¿estás ahí? Detenida la Argentina para todos. ¡Stop, stop, stop! Este tipo se rió de nosotros desde el mismo día en que llegó. ¡La voy a reventar! Y sufre el desempleo. Fíjate. Raúl, te tengo que preguntar algo porque esto se expresó en televisión. Vos fuiste a un programa de Mauro Viales, si no me equivoco, y él después que te fuiste hizo un comentario, que vos ya no estabas, diciéndote que vos estabas pasando por un grave problema económico y que no te alcanzaba el dinero. ¿Eso es cierto? Es cierto, es cierto. El trabajo nuestro está tremendo en este momento. Claro. El teatro ha bajado mucho. Sí, eso es cierto. Y casi no hay ficción en televisión, o muy poca, y casi no se asesine. Yo diría que no se asesine. Lo único que se puede hacer es no pensar, porque si no, no pensar, no pensar. ¿Vos sabés que tenés una energía? Pero ahora estoy en la edad de dieta. ¡Mirá cómo se mueve! Dejalo trabajar. ¡Viene la energía! ¿Hasta acá se queda? Es por tu vida. Es el aparato digestivo, el hígado, el páncreas. Lo tenés muy cerrado, yo te lo tengo que abrir. Ábralo todo, maestro. ¡Ahí! Todo. ¡Ahí! Todo abierto, por favor. ¿Qué estás haciendo? No sé, cochito, pero por favor que no se enteren los muchachos, ¿eh? ¡Aguante la ficción, carajos! Son muchos los actores que no aparecemos hace rato. Claro, claro. ¿Vos creés que en algo puede haber influido tus opiniones? Yo, mirá, ni diría que sí ni que no, pero yo creo que hay algunas productoras que es posible, que han tomado a ciertos, ciertas represalias. ¿Por qué esa maldad? ¿Arranca o no arranca? ¿Sí? ¿Arranca o no arranca? La verdad, el mal de Kenyan es lo que mejor nos sale, ¿no? El propio Rizzo dice, no sé, no sé, está dura la producción en general, los teatros, la producción de cine, la ficción en la tele. Puede ser que alguna productora tome alguna represalias, pero él no dice estoy prohibido. No, no. Pero bueno, puede ser que algún productor diga, uh, Rizzo... Hay tanto actor desocupado que en el momento de elegir, bueno, prefieren elegir quizás una persona menos comprometida. Va bajo perfil, que no tiene ninguna nota extraña. Puede ser que pase eso, pero me parece que el grave problema es que no hay trabajo. La ficción hace rato que viene en una crisis... Se filma muy poco. Que tiene que ver con muchas cosas, se filma muy poco, las productoras no están haciendo prácticamente nada. Esta semana no se peleó en ningún programa, Rizzo, por favor. ¿Qué dice Chiche? ¿Chiche tiene alguna opinión sobre esto? A mí me parece que todo esto es una cosa... Ah, pero tú de... No, es un tema importante, Chiche. Bueno, pero son los actores que están con el tema de la grieta. Yo estoy cansado de la grieta, tengo grieta por todos lados, se me llueve de la casa y nadie me ayuda. Tendría que ayudarme, tendría que darme una mano. ¿Por qué? Porque estoy equivocando toda la casa porque tengo... Ah, grieta porque se le cuarteó la pintura. Sí, no sé, la humedad, no sé. ¿Qué tengo que ver yo con la grieta? Pero ayudame, no sé. Y contrata un pintor, Chiche, estás re loco. La tos te molesta todo el tiempo. No se vive uno, pero yo tampoco he costiado. Si la tos te molesta todo el tiempo, te presentamos el espectro sano antitusivo, que no es lo mismo que el espectorante. Te sirve cuando no tenés flemas y necesitas cortar esa tos seca tan molesta, tan típica de estos tiempos, así de calor, de humedad, a veces que proviene del aire acondicionado y te molesta y te impide dormir o hacer otras actividades. Miralo bien y Marito nos cuenta. Cuando necesitas expulsar la flema, si te ataca el catarro bronquial, usa Novo Expectosan Extraforte 200, el jarabe expectorante con mayor concentración de bromexina del mercado y para la tos seca, Expectosan Antitusivo, el de la lunita. Acordate, ninguno de los dos tiene azúcar. Expectosan, un producto para cada tipo de tos. Hay cosas que te llegan al alma. Estoy re que te contra mil podrida de que me sigan tratando como la ex amante de Leos Cuarzon. Estoy re que te contra mil podrida de que las fans de Granata me agredan abusivamente por las redes. Estoy re que te contra mil podrida de que me traten como una mentirosa. Estoy podrida de que me traten como un gato, como una roba a maridos. No sé, cosas que no son. Lo dijo. Pobrecito. 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 Acá Paulina sabe que siempre tiene un espacio. Estamos barrileteando demasiado a Paulina. Mirá que yo la banqué desde el primer momento. Lo bueno es que se define por lo que no es. Lo que no se sabe es qué es. Bueno, porque la molesta. La molesta porque tiene un crecimiento tan importante. No es esto, no es lo otro. ¿Qué es? Y yo no debería repetir todo eso porque si no la gente va a pensar que es todo eso. Claro. ¿Quién es Leonardo Escuarzon, chicos? ¿Escuarzon quién sería, che? Sí, sí. El marido de Renata. El marido de Renata. El padre de su hijo. Porque ella está como revín podrida de todo. Ok, ok, no sabía. Un poquito de música, de minuto y medio, por favor, gracias. ¡Gracias! 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 Las colores del río, tan hermoso en el cielo También están en la cara de las personas que van a volver Veo amigos que se mueven, diciendo ¿Cómo lo haces? They really say I love you Muy bien, muy bien ¿Qué hacen ahí atrás? Muy lindas, felicitaciones Bueno, sigue la interna Viñolo Pollo Colorado, Oliver Mientras todos esperan que se destrabe el conflicto del Fobal Hay periodistas deportivos que se tiran dardos cruzados Para matar el aburrimiento hasta que vuelva a rodar la pelotita Como es el caso del petulante Colorado Lieberman que quiso marcar la cancha auto adjudicándose el rótulo de ser el más convocante del canal en el que labura Ocurrencia que generó que Sebastián, el pollo Viñolo, le saltara la yugular para bajarle las inflas Tweet de Debate Final Fox Vuelve el programa más visto del canal Tweet de Sebastián Viñolo Cuando el 4 quiere jugar de 10 es un quilombo ¿No lo puedes decir en mi cara? No, te lo tengo que decir No, dímelo No, te lo tengo que decir Dímelo Que cuestionaban por qué no estábamos al aire Me entró una basurita en el ojo Sí, estamos listos ¡Sos terrible! Gracias por... ¿Cuántos años tiene este programa? Vamos en el octavo Sí 7, 8 Se viene y nos vamos Gracias por tanto Hay que respetar a los mayores Hay que respetar a los mayores ¿Qué te pasa? ¿Pero qué? ¿Qué te pasa a vos? ¡Pero qué te pasa a vos! ¡Para! 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 Gracias por tanto Perdón por tanto Retuiteado por Martín Lieberman Debate final Fox Un tipo con huevos Martín Lieberman Saludos desde La Paz, Bolivia ¡Gerevija! ¡Gerevija! Claramente ¡Gerevija! Retuiteado por Martín Lieberman Debate final Fox Hacían falta los domingos por la noche Un programón Grande crack ¡Gerevija! Fíjate esto Yo soy un periodista que dice lo que siente ¡No! Cuando vi lo que hizo Luis Suárez No pedí sanción para él No creo en la sanción de oficio No me gusta Ya el partido terminó Terminó ¡Ay qué falta de comprensión que tenés! Pero me pareció un acto salvaje Que está cerca del canibalismo ¡Jajajaja! Pegó un mordisco No le morfó No, 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 no Que se lastró un pedazo del hombro Había comer toda de riquísimo No, no, coincido con... Coincido con Marcelo Si nos metemos en el oficio La verdad hay que... Me pareció toda una exageración realmente la sanción Me pareció muy fuerte Sanción tenía que haber Pero me parece no tanto Yo creo que no tenía que ni que haber sanción Porque no creo en el oficio El partido terminó y terminó Sanción tenía que haber Creo que no tenía que ni que haber sanción Los pelirrojos poseen un mayor riesgo de sufrir mal de Parkinson ¿Son rupio o pelirrojo acá? Ninguna O pelirrojo Pueden sufrir más el mal de Parkinson Ahora entiendo por qué mi divorcio duró tres años Porque la otra tardaba para agarrar el bolígrafo De acá que firmaba Ahora entiendo La puta de haberlo... De haberlo sabido, hombre Retuiteado por Martín Lieberman Debate final Fox desde Ica, Perú Era lo que le faltaba a los domingos Escuchame ¿Suena la campana? Es porque el cura está dando misa Hacéle caso a tu tío Mirá, mirá Eh, eh, eh ¿Cuántos años tiene Fox Radio? Eh, desde el 99, 2009 2009 Haceme la cuenta rápido 18 ¿Ocho años este programa? Arrancó allá en ideas Y 11, y 90 minutos tiene 11, más o menos Más o menos, más o menos No, mucho, ¿no? Son programas con... ¿Cuánto hace que están en el aire? Una nueva temporada, la segunda Eh, y la verdad gracias a la gente por elegirnos permanentemente, eh O sea, 90 minutos puede ser un hermano mayor, este puede ser un hermano menor ¿Vos viste la celulitis que tenés a pasar? ¿Tú dices? ¿Tú dices? ¡Ey! ¡Vámonos al corte! Tiene menos culo que yo. ¡Basta! ¡Basta! ¡Oye! ¡Corten! Con publicidad y volvemos enseguida. Calma, calma, calma. Bueno, Doña, a esta altura del partido da la sensación de que es más fácil que se solucione el despelote del Fóbal en la AFA e incluso que dejen de pelearse los israelíes con los palestinos antes de que Lieberman y Viñolo se dignen a fumar la pipa de la paz. ¡Barrida! Digamos, ¿cuál sería la competencia? ¿Cuál es el líder del canal? El líder del canal. Lo que tienen que hacer es aprender a disfrutar los momentos. Y disfrutar en televisión no se puede. ¿Vos te peleás con los conductores, los demás conductores de Canal 9? Por supuesto, lo que pasa es que no se le da. ¿Ah, te peleás? Ah, pero a ver. Pero Colorado Lieberman dijo que es el programa más visto de Fox. Pero no es así. ¿Y si lo dijo cuando recordaba? El programa de Fox, lo más visto que tiene son los partidos de fútbol en directo. Bueno, pero como programa... Como programa, 90 minutos. ¿Cuál es 90 minutos? 90 minutos es el programa del Pollo Viñolo al mediodía. Programa en el que yo participé hasta hace... Claro. Bajó el rating cuando me fui, te puede decir. ¡Ojo! No, no, pero el programa que más se ve es el del Pollo al mediodía. Eso lo decís vos, ¿no? Yo no lo digo, yo lo dicen los números. Pero ponele que Lieberman sienta eso. ¿Por qué? A ver. Al Pollo tampoco le tiene que importar tanto. Si estás seguro de lo que hacés, no te importa y punto. Lo dejamos que se sienta... Viñolo. Yo no estoy ni de un lado ni del otro. Dos vedetongas de cuarta. ¿Qué dices? Ay, porque hace cuántos años que estamos en el programa. Ay, es el segundo año. La gente lo pedía. Por favor, dos vedetongas ridículas las dos. ¿Por qué le ponés femenino? Y la viñolo. Por favor. Por favor. Por favor no ponen la masculina. Si van a pelear, que peleen como hombre de frente, de cara. No se tiren vueltitos, porque daba la sensación que había otra cosa más de fondo. Si van a pelear, chicos, peleen como dos tipos. Sí, como esa, como la que dice, porque si yo me dijera dos o tres cositas que yo me sé. Exacto. ¿Qué tenés que decir? Claro, si van a pelear, peleen bien. Chao. ¿Pero qué no creés? ¿Qué vas a manchar mi reputación ahora? Como el volvete de alfombro. Ahí está, ese es de viñolo. Tenés que tomar partido, ya sabés por quién tenés que tomar. Vos a Lieberman no lo podés ver, así que en esta no podés. Ah, pero Pollo es un... No, no, pero igual los dos cayeron bajo. Bajo, bajo. Oye, ¿qué pasa? Ahí estamos, viste, que es todo un interno. Nosotros estamos hace un montón y estamos para resultar goles como, por ejemplo, el de Neymar, que hoy fue un golazo. El de Neymar, el tiro libre. Yo, por ejemplo, me hubiera dicho, se viene Neymar con la pelota, se viene el Barcelona, por la clasificación. Se viene el tiro libre y la tiene Neymar. Neymar, 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 cantalo, 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 gritalo, cantalo, gritalo, cantalo, gritalo, cantalo, gritalo, cantalo, gritalo, cantalo, gritalo, como Messi. Abrazaste, 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 agazaste, cantalo, 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 gritalo en tu casa. ¡COOOOOOOL! Del Barcelona, Barcelona, Barcelona. Clasificado, rebotada, histórica, rebotada. Del Barça se clasifica de la mano de Neymar. Qué lindo. ¿Hubo un relator que te haya maltratado especialmente en el campo de juego? No, no. Porque algunos relatores son un poco cancheros. No, Mariano que te preguntaba cosas, pero no, no, no. ¿Qué era lo que le preguntabas? ¿Qué le preguntabas? ¿Qué? ¿Qué le preguntabas? No te acordás que eras un plomo, nene. Pero le decía a Benedetto, ahora te decía a Tití. A Benedetto, dale a Benedetto. ¿Qué le preguntabas, Mariano? Le decía a Tití, ¿cómo está ahí el campo de juego? ¿Qué está con Benedetto? ¿Jugada del truco? Te jodí una vez por transmisión, viste, te preguntaba. Seguramente abajo están tomando mate, me parece, ¿no? ¿Cómo está el estadio? ¿Está mucha gente esperando el partido? ¿Mucha gente esperando el partido? ¿Y desde abajo cómo están las cosas, Tití? No, ¿sabes? El que era un plomo era Araujo, pero lo de Araujo estaba todo armado. Un día el Chino Fernández, el golfista, me agarra y me dice, se jugaba un abierto de golf y me dice, Fernández, ¿podemos charlar un minuto? Tocayo, ¿podemos charlar un minuto? Sí, le digo. Le dice, usted lo tiene que cagar a trompadas Araujo. Le digo, ¿pero por qué? Ah, porque pensaba que era. Dice, pero no lo puede maltratar así. Le digo, pero Chino, está todo armado, es una cosa, yo soy un tipo grande. Si fuera en serio, se pudre. No, 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 no puede ser. Usted lo tiene que agarrar a trompadas ese tipo. Medio país pensaba lo mismo, Tití, yo te lo digo. Después de mucho tiempo. ¿Querés bajar esos kilos de más? Mirá, Metabolic Class, mirá lo bien, es la solución saludable y efectiva. Metabolic Class te ayuda a reducir la grasa localizada en abdomen, cinturas, piernas, con solo una caminata diaria. Metabolic Class no tiene efecto rebote, que es importante. Y ahora, con nueva imagen, mirá. Cuando te animás a un cambio, vienen cambios más grandes. Empezás a cuidarte y comés saludable. Te ves mejor y querés llegar a tu peso. Y entonces tomás Metabolic Class. Y tus calorías se convierten en energía. Te sentís mejor y te dan ganas de cuidarte más. Metabolic Class, la alegría de verte bien. Mujer, 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 si puedes tú con Dios hablar. Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. Muy bien. Ya ves, avanza otra vez, por eso es que hoy llovió. Se ha debatido tanto qué quisiste decir con Rasguña a las Piedras, qué sé, alguien que había fallecido, qué sé. Mirá lo que te voy a decir de este concepto. Rasguña a las Piedras es el antecesor de The Wall. Ah. Lo que quería decir yo era eso. Mirá. Que las piedras, el muro que te iba levantando. Estras de las paredes empiezas. Sí, sí. El muro que te iba levantando la sociedad y vos mismo, ¿no? Yo cuando compongo me imagino todos juntos. Ajá. El tema del oído absoluto está comprobadísimo desde que era chiquito, ¿no? Sí. Fanu, pero... Echás una bocina y decís, esa está en nota. Sí, sí. Casi todas las bocinas están en si bemol. Que es una nota particularmente irritante. Si yo digo... Charlie... La fa... ¿Me hacés la segunda? De lo que acabo de... Charlie... Charlie... Perfecto. ¿Me das sin minuto? ¿Vos querés dar una pitadita? Vamos afuera. Te conozco, eh. ¡Gracias, Charlie! ¡Gracias, Charlie! ¡Gracias, Charlie! ¡Gracias, Charlie! Sigue creando, sigue componiendo lo mismo. Flaquísimo en alguna aparición. Sí. Muy delgado. Siempre fue muy flaco. Pero bueno, ojalá que esté bien de salud. Ojalá. Y sigue componiendo. Está muy bueno el último material. Muy bueno. Sí. Muy bueno. Es muy bueno. Querido, que siempre nos ve. Mucho ánimo. Vamos. Gran maestro Charlie. ¿La pifió María Belén? ¿Qué le pasó? A ver. Está rápido. ¡Ambre! ¿Por qué cada vez somos más los lanzadores de Schneider? ¿Por qué este pack de seis latas te conviene mucho más? Te conviene porque te olvidás del envase y las latas se enfrían al toque. Te conviene de acá a la China. ¡Lanza! ¡Opa! ¿Cómo se dice? ¿Te quiere un chino? ¡Lanza una Schneider! Chin, chin, China. ¡Oh, lanza! ¡Lanza! Te conviene porque es una gran cerveza con más cuerpo y sabor. Nuevo pack de seis latas de Schneider. ¿Te conviene más? Schneider. Más sabor. Más cerveza. Mirá, David. Rocío, buenas tardes. Bienvenida y muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Buen día. Buen día. Dobles gracias, Rocío, por tener la valentía de contar tu historia, que es muy triste por cierto. ¿Cuándo empezó tu historia de abuso sexual? Yo soy sobreviviente de abuso sexual en la infancia. Fui violada por mi progenitor desde los 13 hasta los 17 años. Tuve que hacer pública mi causa para que haya justicia. Rocío, ¿qué es de tu vida? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Trabajo, estoy casada. Qué lindo que estés casada. Qué lindo. ¿Hace mucho que estés casada? En mayo se cumple un año. Sí. ¿Y sabes por qué también? Porque eso es parte del proceso sanador, ¿sabes? Haberte casado, querer formar una familia. ¡No! ¡No, no, no! ¡No hablé! ¿Estar con un hombre al lado? No, no. ¿En el cual confías? ¿O qué? No, no estoy con un hombre al lado del cual confío. Estoy casada con una mujer. Ah, bueno, perfecto. No sabía. Es que iré a mi casa. Hace un año que estamos casadas y obviamente quedé sanado. ¿Es una buena mujer? Sí. ¿Es una buena mujer? Sí, es una buena mujer. Es una sobreviviente igual que yo. ¿Ah, también? Una luchadora igual que yo. ¿Tiene la misma historia tuya? Una luchadora igual que yo, sí. Lo repito porque vale la pena. Eso es parte del proceso sanador. Estar con un hombre al lado. No, no estoy con un hombre al lado. Estoy casada con una mujer. Ah, bueno, perfecto. No sabía. Tranquilo, muchacho. No pasa nada. No pasa nada. Fue una equivocación y nada más. Acá estamos. Puede pasar. Yo la vi la nota. Estuvo buenísima. De verdad que es una historia de vida fabulosa la de la chica. Y bueno, puede pasar. A veces todavía relacionás la heterosexualidad con la pareja. El productor está buscando laburo en otro canal. ¿Eh? El productor. Sí, porque por ahí a veces. Pero puede pasar. Sí, claro que puede pasar. Igual, la nota fue maravillosa y me parece que esta chica realmente es una representante de muchos niños y adolescentes que pudieron sobreponerse a ese dolor. Es una representante de los niños. Es un dolor previamente, como dijo ella. Y además, si se ha entrevistado, no se siente mal, no tiene por qué haber ningún problema. Bien María Belén. Se lo tomó con mucha naturalidad. Ella lo tomó con mucha naturalidad. Debe estar acostumbrada por ahí una chica, y capaz que hasta se lo toma risa. Sí. Vino con su pareja, sí. Hágalo pasar. Porque por ahí, la gente está vistando. Pero bueno, todo eso también va a ir cambiando. Es un proceso. Un saludo a los Braverman, padre e hijo, nuestros odontólogos. A Ricardo Babaitis, cirujano. Gran abrazo a Ricardo. Presidente, algo que decir. Estamos. Hoy fue una movilización importante de mujeres. Hoy fue hermoso, hermoso a las mujeres. Te gustó. Y yo le mando un feliz día a todas y a todos también. Porque voy a ver mujeres que se sienten hombres, no sé. Yo creo que también. Hombres que se sienten mujeres. Hombres que se sienten mujeres. Había muchos hombres también. Mucha diversidad creo que hay. Sí, sí. Es lo importante. Así que bueno, argentinos, estemos felices. ¿Cuándo es presidente? ¿Cómo? ¿Cuándo es? ¿Es ahora? Por supuesto. Que es aquí. Es ahora. ¿Usted puede imitarme? Dicen que se anima a imitar a Marito de Candia. Puede que lo imitemos. Y me tomo las vacaciones. Una hora. Un abrazo reciendo de los cojones. Ahí va Milton. Claro. Hacia el fondo. Y nos van a cantar algo porque vamos a cerrar con música. ¿Con 20 grados? ¿20 o estoy viendo mal desde acá? 26 grados. Ah, 26. 26, sí. Bueno, pero igual linda noche, ¿no? Pero nos estamos yendo a ver qué nos van a regalar. Gracias por la compañía. Quédense con Monterito. Que Dios los bendiga, eh. Gracias por acompañarnos cada noche. Y hay Milton, el gran Milton, con Matías, que un blues, por ejemplo. Más que diría más o menos así, mirá. Flaca. No me claves, no me claves tus puñales por la espalda. Yo creo que tan profundos no me duelen. No me duelen. No me duelen. No me hacen mal. Calamaro diría. Calamaro diría. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor donde estaban quedarán. Fito. 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 Entre no me olvides, me dejes, nuestros abriles olvidados. En el fondo del placar, en el cuarto de invitados. Eran tiempos dorados y un pasado mejor. La mole diría. Y aunque casi me confieso que también he sido un perro compañero. Un perro ideal que vendió... Para ganar... ¡Para pagar! Para poder comer, culiado. ¿Entiendí? Y sí, cerramos. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda. Tan profundos. No me duelen. No me hacen mal. Lejos, 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 lejos en el centro. De la tierra, las raíces